Cuando estás tú y yo juntos A punto de empezar otra aventura Desnudos bajo el techo de la luna Comienza una feliz danza nocturna Cuando estamos tú y yo juntos Más juntos que las llamas de la hoguera Y rozó con mis dedos tus caderas Se encienden mis deseos Y el corazón de quemar Nuestros cuerpos al calor Con el brillo del sudor Nuestros cuerpos al calor Hierven de amor Nuestros cuerpos al calor Con el brillo del sudor Nuestros cuerpos al calor Fiebre de amor Cuando estamos tú y yo juntos Más juntos que la sombra en la penumbra Más juntos que las nubes en la lluvia Se funden piel de bronce y aceituna Cuando estamos tú y yo juntos Tan juntos que las ganas nos demoran La nieve del invierno La nieve del invierno se evapora Y hacemos un verano Un verano en cada hora Nuestros cuerpos al calor Con el brillo del sudor Nuestros cuerpos al calor Hierven de amor Nuestros cuerpos al calor Con el brillo del sudor Nuestros cuerpos al calor Nuestros cuerpos al calor Fiebre de amor Nuestros cuerpos al calor Con el brillo del sudor Cuando estamos tú y yo juntos Haciendo el amor Haciendo el amor Nuestros cuerpos al calor Con el brillo del sudor Con el brillo del sudor Nuestros cuerpos se derriten Nuestros cuerpos se devoran Nuestros cuerpos al calor Nuestros cuerpos al calor Con el brillo del sudor Nuestros cuerpos al calor 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 Gracias por ver el video.